...de la Universidad de Francia, en la que se tituló como maestro de autónoma de filosofía bajo las historias de Albert Schmitt, que radicado en México desde 1993, ha impartido caso de la filosofía y teoría social en diferentes universidades como la Universidad Nacional de México, la Universidad de California, Santa Cruz y la Universidad Nacional de Grétero, en cuya Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales, el coordinador del proyecto de investigación del Contempo Nacional de Ciencia y Tecnología, teoría crítica desde las Américas. El investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, el autor de los libros Marxismo Jéssico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, el dictador de la Fundación de la Cultura Económica, y ese estaba revitando, ya va a salir una... Sí, ahorita salió una re-depresión. ...la re-depresión. Fragmentos de Frankfurt, ensayos sobre la teoría crítica, el discurso, el discurso en caso de la modernidad y teoría contemporánea y su crítica. Finiper Martín, un scrittiche dios y dobi en México, y ahí terminó lo que ya no sé si bien. Una basa obra, si tengo que decirlo. además de saber todos los diversos ensayos sobre teoría crítica recepción de la filosofía alemana en América Latina marxismo occidental y crítica al eurocentrismo filosófico que han sido producidos en inglés, alemán, francés, italiano, checo, turco, portugués están publicados en revistas como Laiche, Laich, Schrift, Fung, Filosofia etcétera, etcétera, etcétera pues, con esto le dejo el micrófono y agradezco infinitamente tu presencia ¿Uso este o este? ¿Este? Entonces, muchas gracias por la invitación a este coloquio que me parece muy bien que lo están organizando en esas fechas, que hace 70 años ahorita casi a diario en la prensa de allá que normalmente no hablo mucho del tema pero en la prensa alemana austriaca que a veces leo salen noticias como cada día poco a poco fueron liberados las diferentes ciudades alemanas y austriacas por las tropas aliadas hace 70 años justo en esas fechas de abril y mayo en este contexto y nada más como introducción que algo que no estaba el consciente en las últimas dos semanas los nazis todavía mataron un cuarto millón de personas en las famosísimas marchas de la muerte digo, sabía que existen pero no sabía que el número era tan alto todavía con ya la guerra ya estaba perdida en los hechos ya estaba perdida pero obvio solo era la cuestión de realizar eso digamos en los hechos todavía se tomaron la molestia, va a decirlo así de matar un cuarto millón de personas sacándolos de los 40 mil campos se sabe de los grandes campos Auschwitz, Treblinka, Sobibu, Maidán etcétera aparte de esos grandes centros de exterminio había un sistema vastísimo de campos que eran por lo menos 40 mil en Alemania y todos los países ocupados y de todos esos campos mandaron la gente a las marchas de la muerte por muchas razones en parte para que no sea tan obvio así poco a poco los mataron siempre los que más lento caminaron entonces quedaron ahí a kilómetros y kilómetros digamos repartidos con toda Europa esas personas que mataron en las últimas dos o tres semanas de la guerra justo antes en esa fecha de 70 años pero bueno esto nada más dijo como digo por la fecha del evento y que está valiendo esto en los últimos días entonces lo que quería hoy en día tratar de desarrollar era como la teoría crítica especialmente a Valtabin y Benjamín reaccionan intelectualmente ante el hecho ¿si se escucha bien? del hecho del genocidio de lo que llama Lanzmann y hoy en día esta palabra se usa mucho Shoah la destrucción de los judíos europeos lo llama Hilberg en su famoso libro con este mismo título que se lo recomiendo mucho si tienen tiempo lean ese libro tiene más de mil páginas es el estudio más importante pero bueno entonces la pregunta de la teoría crítica creo es no tanto porque era posible esto es una pregunta muy difícil y Lanzmann recomienda no formularla él piensa que esta pregunta nos desvía del ver del hecho mismo entonces no me quería tampoco meter en esa pregunta lo que Benjamín si se pregunta y lo pregunta toda la teoría crítica pero hoy quería concentrarme en Benjamín es porque la izquierda europea alemana pero también europea no supo reaccionar ante el hecho del fascismo en general y del nazismo en especial esa pregunta a lo mejor es mucho más concreta obviamente que la otra sobre el genocidio que insisto Lanzmann diría que es peligrosa porque desvía la tensión de ver el hecho que casi nadie lo ha visto hasta hoy o tal vez nadie porque es muy difícil verlo por lo terrible que es y por lo complejo que es también entonces Benjamín diría ¿por qué la izquierda no pudo reaccionar? algo que tal vez rápido digo lo empírico después de entrar en lo filosófico hay a veces el mito que había una resistencia pero por lo menos en el caso de Alemania Austria no es cierto había en Francia cierta resistencia en verdad mucho más limitada de lo que se dijo después había en Polonia una resistencia muy fuerte pero no era de la izquierda es también un gran hecho digamos la izquierda polaca realizó una resistencia pero era bastante pequeña la fuerte era la nacionalista y ese es como otro tema aparte en el cual no quiero meterme pero la resistencia polaca me refiero a los polacos no judíos era sobre todo de los nacionalistas que muchas veces eran bastante conservadores había una resistencia famosísima de muy poca gente pero muy importante del gueto de Sarovia que era organizado a estos tips sobre todo por judíos jóvenes socialistas pero muy pocos eran una docena o tal vez un poquito más muy importante pero era también una cuestión reducida y había en la Unión Soviética también se sabe que Stalin cuando trata de llamar la resistencia lo hace con el argumento también de defender la madre patria mucho más que con el argumento de defender el comunismo el socialismo la revolución entonces y claro y no lo digo para defender Stalin pero yo creo que en este caso no se puede echar la culpa de Stalin creo que efectivamente había mejoras condiciones a digamos activar una resistencia con el argumento nacionalista de la madre patria bueno la madre patria de la mamá de la mamá que es Rusia de la mamá Rusia Rusia más bien dicho la mamacita Rusia era mucho más fácil no así dicen los rusos que así más o menos dicen que con el argumento socialista y insisto Stalin ha cometido muchísimos errores pero creo que esto no se puede reclamarle a él creo que ahí sus estadounidenses vieron bien que esta era la mejor manera de activar no digo que yo pienso esto pero en términos de cuánta gente se puede activar la resistencia era la más práctica lo que yo dije con todo esto de la resistencia izquierdista específicamente izquierdista en contra del nazismo en contra del fascismo en general había en España obviamente en la guerra civil esto no se puede negar había en Yugoslavia también ahí era una definición más izquierdista de la resistencia y había en algunos casos aislados en otros países pero masivamente en los otros países no la había y mucho menos en la Oceano Alemania entonces es la gran pregunta de la teoría crítica y también de Benjamin ¿por qué? ¿qué pasó? porque la izquierda europea era como ustedes saben en los años 20 más fuerte que nunca nunca me estoy ni antes ni después así tan fuerte como en los años 20 nunca jamás adquirió la fuerza que tuvo justo en este momento o años antes por lo menos y esta izquierda fuertísima muy bien organizada además armada los comunistas alemanes tenían escondidos cientos de miles de fusiles justo para preparar la resistencia de los cuales no usaron ni uno solo no usaban pocos ni uno solo usaron entonces la gran pregunta es por qué entonces Benjamin lo que él diría y lo que dice en general la teoría crítica es no tanto por un error digamos hoy mismo es un error político no de lo hecho pero este error político no se debe tanto a cobardía no se debe tanto a no sé a incapacidad de organizarse o a cosas de este estilo tampoco a la represión nazi que era fuerte por supuesto pero tampoco es la razón diría él la razón es un error teórico había un error o varios errores teóricos muy graves en la teoría de la izquierda alemana austriaca y europea de alguna manera que los llevó a cometer actos muy digamos equivocados que llevaron a la no resistencia o la cuasi no resistencia como izquierdistas en contra de los nazis y de alguna manera esta cuestión no solamente es importante hoy porque son 70 años que terminó el nazismo militarmente sino porque no ha terminado este error yo creo que esto obviamente ya no lo puedo decir porque murió hace muchos años ¿no? en el 39 pero en su vida fracasada se suicidó porque llegó a la conclusión que no no va a llegar a Estados Unidos sino va a llegar a un campo nazi de exterminio porque la habían detenido entonces pero creo que venía estaría adecuado conmigo que este problema siga hasta hoy ¿no? de alguna manera creo y mismísimo el error teórico tenemos la izquierda ¿no? y digo tenemos obviamente a propósito me considero parte de ella por sus pantalones también ¿no? y el error sería en verdad son algunos el error central diría Beniamín es una manera como se concibe digamos la bueno son dos cosas por un lado como se concibe la historia que es un tema central y por otro lado como se concibe digamos el apoyo popular que puede haber desde la población para una lucha estos son los dos grandes temas y me gustaría empezar con el segundo porque eso es muy fuerte la historia después de Beniamín se hablaba en su época y también después se hablaba muchos años hasta los 80 hasta la caída de la Unión Soviética y sus países aliados se hablaba de bueno había un culto al proletariado no había la idea que el proletariado por definiciones de izquierda por definición lucha en contra de los capitalistas por definición antifascista siempre de eso estaba convencida prácticamente toda la izquierda y creo que este error sigue existiendo hasta hoy aunque ya casi nadie usa el término proletario proletariado y el culto del proletariado como tal ya no existe por lo mismo pero creo que se ha transformado en un culto de la democracia creo que es en el fondo exactamente lo mismo se piensa que las mayorías por definición tienen la razón las mayorías por definición son antifascistas las mayorías por definición a menos que sean engañados si digamos alguien les ve la cara terriblemente televisa lo que sea el gobierno en fraude electoral lo que sea si no pasa eso las poblaciones sea el proletariado o sea la población en general tienen bien razón en términos de barrazón antifascista y creo este error no se ha resuelto es muy interesante a pesar que la izquierda dogmática desapareció a pesar que la unidad soviética desapareció creo que esos errores siguen existiendo y creo que es muy grave porque nunca había una discusión verdadera sobre esos errores o sea que lo intentó justamente Benjamin otros autores de la teoría crítica pero su aportación han sido bastante ignorados o han sido tratados o han sido digamos convertidos en otra cosa y se habla mucho de Benjamin pero lo que yo creo que es lo central de él casi no se menciona entonces él diría eso hay una creencia ingenua en los líderes de los partidos en la masa popular que los sigue y viceversa hay también una creencia ingenua de muchas personas en los líderes él diría en el fondo es la misma cosa parece como una cosa diferente es un solo construcción líder de masas que juntos digamos garantizan digamos que no funcione una resistencia en contra de los fascistas justo hace unos días tuve una discusión con un amigo alemán que llegó aquí por ciertas razones y sobre el tema de la democracia donde justo le decía él defendía fanáticamente diría yo de la democracia y yo le decía pero con este momento la resistencia anti nazi hubiera sido imposible porque como ustedes saben los nazis llegan democráticamente al poder una votación que no fue clasificada no había fraude electoral entonces entonces si democráticamente queremos decidir esos actos hubiera sido falso poner resistencia a los nazis aún en la época cuando se pusieron más represivos y ya empezaron a efectivamente en siguientes años falsificar las elecciones y siempre tuvieron 99.5% de los votos bueno supuestamente que eso sí era resultado parcialmente de un fraude de todos modos mucha gente sabía entre comillas no pensaban que es correcto la política de los nazis incluyendo la política del exterminio esto se había como un acuerdo social aunque un día en Alemania y otros países que nadie sabía es una vil mentira por supuesto que se sabía que no se cansaba de la solución final lo decía cada vez que pudo y todo el mundo sabía de que estaba hablando todo el mundo sabía que desaparecen sus vecinos judíos y otros y sabían que nunca regresan sabían que van al este sabían que al este no va a comida van muchos trenos llenos de personas casi nadie regresa decía que nadie sabía es una vil mentira que solo sirve para dormir lo más tranquilo posible es la única función que tiene entonces la gente estaba de acuerdo de esto estoy convencido no todos pero una mayoría entonces ese es el gran problema la izquierda en parte pues no se resistió porque sabían que si se resisten lo hacen en contra de la democracia en contra digamos del proletariado por lo menos parcialmente en contra de la población sería la población quiere matar a los judíos quiere matar a los quitanos quiere matar a los discapacitados quiere matar a los homosexuales etcétera ¿con qué derecho nos vamos a oponer? ¿con qué derecho vamos a oponernos si la población no quiere? esto va a estar en grado para que vean que no estoy mentando que una sola vez había una protesta y de una instancia que por nada soy fan de ella pero había que mencionarlo y más bien se mencionó hoy en día para decir si lo hubieran hecho esta protesta otra cuestión también contra el extremismo de los judíos a lo mejor también hubieran podido frenarlo por lo menos y no impedirlo es el Vaticano el Vaticano protestó cuando los nazis empezaron a exterminar los llamados discapacitados la eutanasia de los discapacitados había una protesta del Vaticano y ahí entonces la reacción de los nazis era cambiar la ley la ley antes preveía que todas las personas con ciertas discapacitadas que habían en lista larga por ley tenían que ser exterminados y después de la crítica del Vaticano lo cambiaron y dijeron solo si la familia está de acuerdo y lo interesante es que la familia siempre estaba de acuerdo realmente eso es perjudicinante pero hay pocos casos donde la familia dijo no queremos esto entonces hay familias que llevaron sus hijos sus padres sus hermanos directamente a los centros de exterminio en el inicio en el hospital y luego era más sofisticada para que los maten entonces no solamente esperaban que les pedieran permiso sino ellos mismos digamos tomaron la iniciativa entonces esa es una prueba para que vean que no estoy inventando cuando digo que la población estaba de acuerdo la población no solamente estaba de acuerdo hablo de la mayoría o de nuestra totalidad pero la mayoría bastante grande estaban tan tan grado de acuerdo que llevaron sus hijos llevaron sus padres a la muerte a la muerte violenta y también obviamente denunciaron sus vecinos judíos por ejemplo una gran parte de los judíos que agarraron a Alemania fueron encontrados por los nazis no por sus métodos de encontrados que eran imperfectos no eran como hoy no ellos sería más fácil porque hay todos sistemas de computación etcétera el estado de Manuela también organizaba en ese entonces necesitaba la denuncia de la población y esto funcionaba muy bien en la población había una sistemática denuncia de personas sospechosas no un vecino que descansa los sábados los domingos no etcétera mejor hablar con la policía para avisar de algo cosa tan terrible y se investigaba y muchas veces llegaban al resultado que esta persona tiene un abuelo o hasta dos hasta más judío entonces obviamente fue exterminado entonces había realmente un acuerdo democrático y esto dificultó mucho la izquierda resistirse ellos no sabían cómo lidiar con eso ellos no sabían cómo acometer este acto antidemocrático de contra la voluntad popular decir nosotros aunque estemos en una minoría nos oponemos al genocidio entonces digo que ese es un punto central y algo claro es un poco digamos de moda decir de hoy en día porque digo yo creo que hay un fanatismo de la democracia un totalmente ciego y fanático de creencia muy simple además se reduce la democracia a un sistema simplón de tres o cuatro elecciones cada seis años ni siquiera hay un concepto completo de democracia pero aún si el concepto fuera más completo que sería por supuesto el primer paso habría que cuestionarlo de Macuse que también es la teoría crítica hay una formulación muy buena sobre este tema en Razón y Revolución su libro sobre Hegel donde dice la democracia solo funcionaría de verdad si hubiera en cada uno de los miembros de la sociedad ya la voluntad de cuidar el bien de todos de la totalidad de los miembros de la sociedad si cada uno al momento de votar de proponer de elegir etcétera tuviera esto en la mente la democracia si funcionaría pero dice Macuse en el capitalismo eso es imposible en el capitalismo estamos educados desde que nacemos desde que tenemos la mínima conciencia de cuidar por nuestros propios intereses individuales y egoístas si somos muy muy abiertos tal vez todavía por dos o tres personas más o si somos ya muy radicales tal vez un grupo hasta de cien personas más pero a más llega casi nadie entonces mejor los casos un egoísmo en el grupo se puede realizar a veces esto es algo muy avanzado se da muy pocas veces que se puede dar más no se puede dar en el capitalismo es por definición imposible que alguien piense en el bien de todos y esto hace con cierto automatismo automatismo es muy fuerte pero con cierta necesidad si quieren que las minorías obviamente van perdiendo porque las minorías no tienen nadie que vote por ellos así de sencillo las minorías son simplemente algo que por definición y muy tempranamente advierte de este problema en la democracia pero la democracia no tiene una estructura sistemática de proteger a las minorías y si democráticamente se decide sobre ellos muy fácilmente pasa lo que hoy en día pasa en Europa democráticamente se decide no ya mandar barcos al mediterráneo o mandar los mínimos sobre todo mandar los autistas dicen la más nueva idea de los gobiernos europeos es mandar barcos y aviones para destruir los barcos en los cuales podrían transportarse refugiados dicen antes checamos si están vacíos no dicen cómo dicen mejor los destruimos entonces esa es la única respuesta que tienen a lo mejor saben el mar más peligroso del mundo que es uno de los más tranquilos tienen tormentas mucho menos fuertes que el Atlántico el Pacífico otros mares el Mediterráneo los más tranquilos y a la vez el más peligroso del mundo ningún mar del mundo se mueve a tanta gente nada más lo bacanista morían ya más de 3.000 personas es una chifras oficiales de la Unión Europea no es una chifra mía seguramente son mucho más entonces la me digo esa es la reacción que hay democráticamente la gente está de acuerdo con esto no hay mayorías que dicen ya no vamos a votar para nuestro gobierno se actúa de esta manera en contra de los africanos entonces regresando al tema del nazismo y de la izquierda que fracasa creo que es así sea que decirlo hay fracaso rotundo la izquierda europea tal vez con las excepciones que mencioné al inicio de la española y la yugoslava pero son las únicas que más o menos se salen una cierta excepción aquí en Holanda donde el día que empiezan las deportaciones de judíos en Amsterdam se organiza una huelga general eso también es una excepción importante de mencionar no hay algunas pequeñas excepciones que son importantes en términos históricos pero en términos numéricos lamentablemente son casi irrelevantes entonces regresando a la pregunta es por qué por qué hay esta fe tan ingenua en las mayorías y por qué la izquierda se somete a sabiendas que es falso a sabiendas que es falso por supuesto un genocidio eso digamos no es muy difícil saberlo entonces a sabiendas se somete al argumento de las mayorías y claro lo justifican después teóricamente hay largo debate después del nazismo cómo puedo pasar eso cómo las poblaciones pudieran mayoritariamente estar de acuerdo el argumento de sacarnos comunistas y también algunos socialistas era fueron engañados las poblaciones en fin no son tan malas no son tan digamos estúpidas no tan racistas no tan andesemitas pero fueron engañados por los nazis con eso hasta hoy existe este argumento en muchos países sobre todo en la izquierda y creo que también es muy peligroso hay una teoría muy simple de manipulación ahí el que contesta eso en la teoría de crítica lo que toma es Lukács y dice el engaño si existe por supuesto pero no es el punto central el punto central es lo que Lukács llama la cosificación lo que se da en las relaciones materialmente en las relaciones capitalistas y se digamos se refleja es la palabra mitodogmática pero digamos tiene resultados ciertamente necesarios también la conciencia ¿no? la cosificación quiere decir que lo que domina es la cosa son las cosas dominan el mundo nosotros somos sus anexos lo que decide Max diría lo llama el sujeto automático es la mercancía el valor que se valoriza a sí mismo nosotros somos sus anexos sus ayudantes ¿no? la cosa es lo que decide nosotros nos conectimos también en cosas entonces es un poco la idea de Lukács muy rápidamente he dicho que retoma la teoría de crítica ellos dirían es la misma realidad ¿no? de Adorno hay una frase con la idea parecida donde dice la realidad misma la materialidad misma ya es ideología es una manera como expresa Adorno una idea muy parecida desde lo material hay una presencia ideológica las instancias ideológicas hoy en día serían no sé televisa los periódicos manipulados los maestros manipulados etcétera o manipuladores existen pero no son el punto central el punto central es la materialidad misma lleva eso entonces pues esto hay que cambiarla pero bueno regresando ahorita a la roca de Adorno y a Benjamin sobre todo ellos dirían esto en parte es la razón por qué la izquierda actúa de esta manera pero el problema es que aunque saben aunque saben que hay una cierta tendencia desde la relación capitalista de convivencia a que la gente tenga una una conciencia equivocada lo saben pero de todos modos se someten a esta conciencia equivocada es algo muy extraño porque gente totalmente anticapitalista a la hora de la hora acepta la conciencia pro-capitalista con el argumento que es la mayoría que piensa así en verdad es difícil de entender por qué llegan a eso de Benjamin en ese esfuerzo porque tienen una fe ingenua no en en las masas populares que se van a llevar automáticamente van a llegar hacia una revolución algo que en interpretaciones yo creo que limitadas y equivocadas al final de cuentas de Marx se ha dicho Marx de repente dice cosas así es cierto pero solo de repente la obra principal de Marx no dice eso en la construcción principal que se expresa por ejemplo en el famoso capítulo sobre fetichismo en el capital del fetichismo en la misma cancilla Marx expresa como ya la misma conciencia en esta sociedad es sistemáticamente equivocada entonces pero casi ningún marxista en este momento cuando empieza el marxismo toma en serio esas reflexiones críticas de Marx en su optimismo que también ingenuo que Marx a veces también tiene entonces ellos venían y dirían no hay una interpretación progresista ingenua progresista en el sentido que hay una fe ingenua en el progreso y parte de ese progreso es la población que cada vez es más inteligente cada vez es más lúcida cada vez es más democrática cada vez tiene más afán de democracia se vería hoy en día en México hay esta ideología desde los ochentas cada día México está más democrático supuestamente uno se pregunta por qué entonces justamente el día el otro día de dónde eras de Kroding es en Gamajuato donde dice algún político yo creo que el hijo de Marcos Aragón que ahorita hayas previstas y han leído eso en el progreso salió el alcalde de Celaya y él dijo algo no sé si él o sus asesores dijeron qué bueno que existe la tenencia así como si el pan ya no le va bien lo voy con el PRI entonces eso es lo que ellos perciben como democracia la misma familia se mantiene el poder y según el partido que en el momento aplica son panistas son periodistas periodistas lo que sea y eso es la famosa democracia entonces que hoy día tenemos no solamente en México eso no es algo típicamente mexicano así funciona la democracia burguesa capitalista siempre que lo único que nos dejan elegir es eso porque con qué color de ropa y con qué emprete votamos siempre por los mismos y no mismo entonces de lo extraño es insisto que la izquierda hasta hoy en día se traga este cuento y se traga el cuento que esto funciona entonces Benjamin diría esto tiene que ver y ese es el punto teóricamente lo que más pesado con esta fe en el progreso esta fe en la historia que avanza automáticamente esto se formuló muy bien en pensadores socialdemócratas de la izquierda reformista alemana por ejemplo hay un autor que cita críticamente Benjamin Zemaditzken Zemaditzken dice lo que cada día la población es más sabia cada día los obreros son más inteligentes y cómo pasó eso es porque van puntualmente de trabajo así lo dice no es una broma mía dice la mayor aportación que podemos hacer a la revolución socialista es ir cada día puntualmente a la fábrica hacer lo menos huelgas posibles faltar lo menos posible aunque estemos enfermos trabajar porque con esto logramos que todo sea más productivo avance más la disciplina el sometimiento eso es algo que predica no los comunistas hay que ser digamos no sincero pero la socialdemocracia alemana así lo predica mucho y los comunistas aunque en este punto son un poquito menos dogmáticos es algo interesante siempre dice que los estalistas estalistas son dogmáticos y lo son pero a veces la socialdemocracia a veces la izquierda reformista les gana en dogmatismos algo que no se quiere ver entonces en este punto son más dogmáticos los reformistas aún más quieren que los obreros vayan puntualmente al trabajo y que no se revelen nunca porque esto es la verdadera actitud anticapitalista según Ditsken y él ha sido de los grandes pensadores de los agdemócratas no es cualquiera es uno de los primeros en la primera línea del pensamiento entonces y esto de manera un poco menos fuerte creo pero en el fondo existe el benestralismo son de sus partes más repasivas también empiezan a insistir cada vez más en la eficiencia la disciplina sobre el sometimiento tardan un poco más los socialdemócratas empiezan con estudianos en los 20 los estadounidenses como en los 30 son un poco más lentos por eso digo es importante de eso el dogmatismo no es específicamente estadounidista sino de toda la izquierda digamos reformista entonces también de la que hasta donde existe todavía entonces esto sería lo que dice Benjamin esta fe en el progreso como algo que automáticamente mejora la vida de las personas es totalmente equivocado pero él diría no solamente como hoy en día a lo mejor los críticos al progreso dirían hoy en día se dice se reduce el concepto de progreso a ciertos aspectos eso es el problema solo si el aspecto técnico cuantitativo deportividad mientras el progreso humano el progreso de la democracia el progreso no sé de los derechos humanos el progreso de no sé de ciertas formas de convivencia está estancado no es decir que la comenta que hoy en día sí comparte mucha gente porque la crítica al progreso ya creó un poco más de fuerza desde los años ochenta sobre todo pero Benjamin es más radical él no dice que hace falta una redefinición del progreso o ampliarlo que no solamente sea técnico y organizativo sino él diría que el concepto de progreso en cuanto tal es un concepto equivocado para la izquierda él diría el concepto de progreso es un concepto meramente burgues los burgueses al hacer la revolución francesa y revoluciones parecidas necesitan ese concepto es el concepto más fuerte que tienen en contra de las clases y las relaciones políticas y económicas medievales ahí la idea del progreso es una marranía y logra realmente aplastarse una gran parte de la herencia medieval desde el punto de vista burguesa el progreso es lo mejor que hay por supuesto de esto le tengo una duda y hay muchas teorías sobre esto en los idealistas alemanes en muchos teóricos porque los mismos positivistas que a primera vista son muy diferentes los idealistas en este punto son bastante parecidos que se hagan